Bueno, bueno, dice la mitología griega que el dios Hermes era el dios de los traductores, de los intérpretes, que ayudaba a los comerciantes de la antigua Grecia a comercializar con los países limítrofes y entregarse. Grecia es la derivada de Hermeneus como aquella herramienta que favorece la relación de las personas, entendiéndolo como una comunidad. De hecho, creo que es un poco lo que nos une a todos hoy aquí, comunidad en sentido de intercambio de conocimiento, entendido como compañerismo, proceso de colaboración y un lugar en el que nos podamos promocionar, conocer y difundir nuestro quehacer de cada día. En dicho sentido, pusimos en marcha Hermeneus, una comunidad precisamente dirigida a poner en contacto directo y sin intermediación alguna a profesionales del sector de alimentación con compradores. Lo hemos hecho mediante la generación de un mercado, hemos podido innovar un poco en el proceso, un mercado que nos permitiera a los propios productores vender. Es decir, no somos nosotros los que venden alimentación, sino que somos propios productores. Para eso hemos hecho una red social en la que hemos digitalizado a las personas, no somos productos, somos personas, y les hemos dado a cada uno elementos de comercio electrónico que podían integrar en esa red social. Cuando hicimos el proceso de análisis del mercado de las incidencias que encontramos en el sector de la alimentación, nos dimos cuenta de algo muy curioso, y era que todas las incidencias que detectábamos eran incidencias sociales. Es decir, que tenían un impacto directo en la sociedad. Y por ello decidimos iniciar el proyecto con un carácter prácticamente obligado social. Es decir, tenemos una serie de compromisos, cinco concretamente, que nos rigen, que nos vertebran, que nos obligan, y que vienen a solucionar ese problema que hemos identificado en el sector de la alimentación. Problemas como la falta de transparencia o falta de neutralidad en el sector. Hablamos de una opacidad terrible, unas cortinas de opacidad que impiden darle viabilidad a un modelo de negocio fundamentado en el proceso artesanal de producción. Hablamos de una falta total de apoyo al consumo local. Y no hablo de ponerle una icurriña a un queso y a zaba. Me refiero a que realmente sea más eficiente comprar un productor de aquí porque estamos bien organizados. Porque realmente los costes de logística son menores que comprar un producto a Extremadura. Y por eso hemos desarrollado una plataforma geolocalizada en la que en función de las distancias de los productores con los compradores, se ofrecen los precios de logística distintos. También hablamos de mejorar los servicios y costumbres alimentarios. Realizamos un gran esfuerzo, como es hoy, que aparte de ello también es un placer, por supuesto, en difundir a estos productores, en darles a conocer en distintas iniciativas como puede ser también el Group of Antweets, para que llevemos a productores que conozcáis esas formas de consumo distintas alternativas al proceso industrial. Que no vamos a contraer, simplemente una alternativa, una opción distinta para que considere que tiene que hacerla. Buscamos minimizar las emisiones de CO2 por cercanía y por menos desplazamiento del producto. Y por último, eliminar esa brecha digital que hasta que FON y Wi-Fi lleguen a estar realmente implantados en el sector rural, pues es increíble. Nos encontramos con gente que quiere, pero que no tiene ni 3G, ni Wi-Fi, ni ordenador, ni nada. Y lo que hacemos es un gran esfuerzo en llevarle sus perfiles profesionales a través de Internet. Los hacemos nosotros, los gestionamos, los atendemos. Gracias a Dios solamente son 10 de 120 y con un gran coste para nosotros, pero es como vivimos en nuestro día a día. Somos una empresa de Ghecho, una empresa de Ghecho radicada en las oficinas de Virtual Wear, nuestro partner estratégico. Pero gracias a Dios creo que estamos haciendo las gestiones para poder volver aquí a nuestra tierra en breve. 5 de 6 personas somos derecho. Y bueno, me pasa como a David, que yo creo que decimos que estamos abiertos a todos, pero de alguna forma tenemos cierta predilección aunque no seamos del todo conscientes. Nuestros próximos pasos, por resumirlo y con esto quiero acabar, también quiero anunciar un poco en premisa y mostrar un acuerdo de financiación. Hemos logrado cerrar la ronda de financiación con la Diputación Fuera de Izcaya y con inversores privados. Es muy importante pensar lo que eso significa, aparte para nosotros, por supuesto, sino también para el sector rural. Una inversión privada dirigida a optimizar los procesos operacionales de los agentes clave del sector de la alimentación. Algo que en las TICs no se está produciendo todavía muy a menudo. Hemos fichado también al fundador de directo del campo.com, pionero sin ninguna duda en este sector. Hemos ganado recientemente Prestig 2012, eso digo a nivel personal, lo vamos a seguir con Bali, nos hace mucha ilusión. Y somos candidatos para Uber, los turnos de Uber la semana que viene. Si podéis votarnos, se agradecerá muchísimo. Y por último, también vamos a, de la mano de José Merino, del chef del Marmitaco, vamos a penetrar en el canal de Oreca completando la cadena, los distintos eslabones de la cadena de alimentación. Bueno, por último, deciros que después vamos a tener un fantástico, espero que os guste, no digo hacer conmigo de pie, es una comida auténtica, la verdad, que espero que os guste, pero me gustaría destacar que esos productos se los han mandado a los productores. Yo estoy recibiendo las llamadas de, oye, ¿cómo va? Han hecho algo, están probándolo ya. Ellos tienen emoción porque vosotros hoy probéis sus joyas, ¿no? Han hecho productos, muchos de ellos están envasados ayer, los han mandado específicamente para vosotros, y me gustaría que detectarais lo que implica ese nivel de producción artesanal dirigido al consumidor, uno a uno. Es decir, cada uno de esos chorillos que han sacado, cada uno de esos chistorras, esos queso que vamos a comer hoy, los han hecho exclusivamente para vosotros. Y bueno, yo no quiero que entendáis que estoy haciendo una comercialización de armenios, sino que en cualquier ámbito, en vuestro sector, de vuestra vida, en vuestro entorno, animaros a que probéis ese otro consumo sostenible y responsable, porque creo que realmente nos lleva a un mundo mejor. Muchas gracias. La última de las ponencias dentro de este primer bloque es la que nos va a ofrecer Hidoya Llano, a la que le pedimos la misma brevedad que a nuestro Eduardo López y a hablar de las aplicaciones para la inclusión social. Yo no hubiera jurado. Bueno, quizás Miquel me va preparando en la tarde. ¿Dónde está la ponencia? Era pasar un poquito más, pero tiene bastante mérito y como estaréis deseando ya probar las chistomas eclóricas y caras, pues, me dice que no va. En el agarque que nos preocupa, sobre todo cuando hacemos informes, que indudablemente tienen un impacto en la calidad de vida y en la ciudadanía, nos preocupa que sobre todo tengan un impacto cada vez más directo y más rápido en esa calidad de vida. Entonces, nos planteamos cómo pasar de esta economía de información inflacionista que tenemos todas las instituciones a una economía más creativa. cómo poder de alguna manera utilizar las tecnologías de la información para llegar a la ciudadanía de una manera más directa y que sea la ciudadanía la que utilicen nuestros informes de esta manera. Y como comentaba antes, lo que queremos es esto, pasar de una economía productiva a una economía creativa de la información. Y para eso, lo mismo que hemos puesto en la diapo, lo mismo que el planeta está utilizando, o la naturaleza está utilizando redes naturales de información que le permiten si la intervención del hombre está en equilibrio, nosotros lo que pretendemos es crear redes sostenibles de información entre diferentes agentes sociales, las administraciones, las asociaciones y nosotros, o sea, y todo aquel que quiera colaborar. De hecho, nos pretendemos alejar cada vez más en la medida de lo posible de los observatorios lejanos administrativos e institucionales que nos vuelven de alguna manera marcianos, como decía el otro día el roto en su chiste. O sea, no hace falta que los marcianos viajen a la tierra porque realmente llegamos a un grado de incomunicación tal con esta inflación informativa que pretende, además, ayudar a la ciudadanía que, como no nos comprometamos en compartir recursos informativos y en compartir recursos FIC, no vamos a conseguir llegar precisamente a mejorar esa calidad de vida, a que nuestros proyectos tengan impacto en la calidad de vida de la gente. El caso es que, como avanzamos para derecho la presentación de uno de estos proyectos que Íñigo Lamarca, el Arácteco, presentará el 29 de noviembre, el jueves, en el Parlamento Vasco. Si os dais cuenta, en la última encuesta de discapacidades de personas con discapacidad del INE, que se realizó en el 2008, el tanto por ciento de personas con discapacidad es bastante alto en Euskadi y en concreto en las personas más mayores y en concreto en la discapacidad física. También os he puesto para que veáis que entre las personas que usan los transportes públicos, que son realmente pocas, hay un número muy alto de personas que tienen problemas de movilidad para usar esos transportes en Euskadi. Es cierto que ya hay muchas aplicaciones verdaderamente loables que pretendemos reunir en una jornada en Blogeu, en la asociación de bloques vascos, ya que aquí hay muchos representantes o mucha gente que está en ella, y entre ellas el del Sarea, contaremos con el del Sarea, con Ideable y Iñaki Bartolomé, y con una aplicación que está apoyando Tecnalia, que está preparando Tecnalia para la red de tranvías de San Sebastián. Y precisamente con esa intención, con la intención como el proyecto que presentará Inigo la Marca el jueves, de bajar a tierra, de ponernos proyectos de información a disposición de la ciudadanía para que les sean inmediatamente útiles. O sea, de alguna manera lo que pretendemos es ya basta de tanto informe teórico y vamos a intentar que nos ponen, vamos a intentar pornos en la calle. El avance para Becho es este, hay un número no puedo hacer haciendo así tardías. Bueno, el caso es que si lo veis, hemos colaborado con dos departamentos del gobierno vasco que nos han dado su información. No sé si esta información está en abierto ya pero si no nosotros la vamos a abrir y a ellos no les ha parecido en absoluto mal. Hemos colaborado con un grupo, un número importante de asociaciones de personas con discapacidad que también nos van a dar su información y fruto de esto hemos realizado un mapa de accesibilidad de Euskadi. En este mapa de accesibilidad recogemos recursos que nos han facilitado precisamente estas fuentes de información y su grado de accesibilidad física, intelectual, sensorial u orgánica. La verdad es que para aquellos recursos que en Becho han participado y yo no sé si sigue estando la concejala de promoción económica por aquí, el esfuerzo que han hecho para adaptarse a adaptar sus recursos hoteleros o de alojamiento o simplemente para comer los restaurantes ha sido importante y queríamos de alguna manera reseñar el esfuerzo, o sea, poner, hacer, hacer ver a la ciudadanía que este esfuerzo es muy positivo, a las asociaciones les ha parecido estupendo porque así de alguna manera sirven de ejemplo para el resto de los recursos hoteleros y también hay que decir que son pocos los recursos hoteleros en Becho que han entrado a través de este proyecto para adaptarse. De todas maneras como estamos abiertos se recogen el número limitado de recursos turísticos, culturales, bueno, lo podéis ver cuando lo presente el Arácteco y por ejemplo uno de los que y me parece que luego tenéis con ellos chocolate con surros uno de los recursos es precisamente los tamarises y los tamarises ha hecho por lo menos uno de los hoteles que más esfuerzo ha hecho ya que tiene si os dais cuenta en todos los niveles de accesibilidad que están en naranja por lo menos tienen nivel practicable no es accesible de una manera autónoma pero por lo menos es practicable y no es inaccesible. Esto quiere decir que en breve y con el diagnóstico que el gobierno vasco le realizó podría llegar a ser incluso totalmente accesible. Bueno, que fuera solamente un avance y yo quería ser muy rápida muchísimas gracias a todos espero que el juez cuando lo presente el Arácteco podáis entrar en el proyecto que además estará en móvil y luego además también en Blobeu realizaremos el primer trimestre de 2013 una jornada con estas otras aplicaciones de el de Sarea y con la gente de Tecnaria con la Sista para el bus así que nada muchas gracias y a disfrutarlo. Bueno, pues hasta aquí la primera mesa ahora llegará la segunda que va a estar moderada por el que el merodio con el poco moderado ¡es Mhm! Sí! ¡Suscríbete! ¡Oh! Gracias.